Música 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 Amigos saltarines, en el día de hoy hablaremos de los problemas dentales en los conejos y cobayas Música Tu mascota es un conejo o cobaya, este tema te debe interesar Música Ya que sus dientes son muy importantes para su salud en general Ya que incluso podría morir si no se soluciona a tiempo o se detecta a tiempo un problema dental Música Música ¿Qué consecuencias puede traer un problema dental? Música Les produce mucho dolor por las lesiones en la boca y la mascota deja de comer lo suficiente, por lo tanto baja de peso, se deteriora todo su sistema inmunológico, queda indefenso ante enfermedades y las heridas de la boca pueden infectar para un animalito débil sería fatal. Música ¿Cómo detectar un problema dental? Música 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 C. Tu conejo o cobaya tiene los dientes muy largos, te recomiendo llevarlos al veterinario para corregir su problema. Recuerda revisar el buen estado de los dientes de tu conejo o cobaya. Si encuentras algo extraño, no olvides llevarlo al veterinario. Amigos saltarines, eso es todo por hoy. Un gran abrazo. Chao. Un gran abrazo.